Bienvenidos a un programa más de la serie Infancia Invisible. Dentro de la serie hoy abordaremos un tema de especial relevancia en la protección de los niños vulnerables, el maltrato psicológico. En palabras de nuestra invitada de hoy, Ignacia Urroa Barrena, una de las tipologías principales y más dañinas de desprotección infantil y una de las que presenta mayores dificultades para su identificación, evaluación y abordaje. Ignacia Urroa Barrena es profesora del Departamento de Psicología Social en la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco. Cuenta con una amplia experiencia en familias desprotegidas y también su área de trabajo se centra en la protección de la infancia y la adolescencia. Bienvenida, Ignacia. Gracias. Un placer contar contigo. Vamos a hablar, como decíamos antes, del maltrato psicológico y quizá deberíamos empezar por establecer algo que parece que no es demasiado fácil, que es cómo definimos el maltrato psicológico. Pues sí, tienes razón. La definición del maltrato psicológico es probablemente uno de los desafíos, uno de los retos a los que hoy día nos seguimos enfrentando investigadores y profesionales que trabajan en el ámbito de la protección a la infancia. Bueno, en términos, se ha escrito mucho sobre esto y en términos generales podríamos decir que el maltrato psicológico se puede definir como un patrón reiterado o continuado de conductas negativas o de interacciones destructivas protagonizadas por los adultos que cuidan a un niño, niña o adolescente hacia éste. Es importante señalar que estamos hablando no de conductas aisladas, aunque pudieran, y de hecho existen casos de maltrato psicológico donde lo que se produce es un incidente, pero de mucha intensidad, pero en general en la mayoría de las ocasiones cuando hablamos de maltrato psicológico nos referimos a, repito, un patrón reiterado o continuo de conductas negativas o de interacciones destructivas hacia el niño por parte de las personas responsables de su cuidado y que en teoría tenían que ocuparse de su bienestar. ¿Este maltrato se puede dar a lo largo de la infancia o estamos hablando de maltrato únicamente en un momento, cuando aparece en un momento determinado del desarrollo? No, estamos hablando de todo el periodo de la infancia y la adolescencia, puede decir hasta los 18 años, ¿no? El periodo que cubre la minoría de edad y el maltrato psicológico puede iniciarse desde etapas muy tempranas, desde el momento del nacimiento del bebé y continuar en etapas posteriores, sí. Vemos también a veces que no está muy clara la diferencia entre el maltrato y el abandono psicológico o el abandono que se denomina emocional. ¿También es difusa esa línea a nivel, pues no sé si académico, de investigación, de los profesionales? Bueno, no tanto la línea, porque las conductas de maltrato, cuando se habla de maltrato se habla de conductas activas. De la misma manera, utilizando el equivalente a las situaciones de daño hacia el niño de tipo físico, por una parte tenemos el maltrato físico, que eso implica acciones, comportamientos directos por parte de los padres o personas que cuidan al niño hacia el niño, mientras que las situaciones de negligencia implican omisión de cuidados, implican no hacer. Pues en el paralelismo, utilizando ese paralelismo, en las situaciones de maltrato o negligencia psicológica sería lo mismo, ¿no? Las situaciones de maltrato psicológico lo que implican son comportamientos, son acciones por parte de los padres o cuidadores del niño hacia este, mientras que la negligencia psicológica implica no hacer, implica dejar de proporcionar cariño, afecto, estimulación al niño. En ese sentido, la diferencia está clara. Lo que sucede en ambos casos es la dificultad, como en las tipologías de desprotección hacia el niño, que son de carácter puramente psicológico, las dificultades para establecer los límites entre lo que puede ser un comportamiento parental o adulto inadecuado y cuando ya estamos hablando de maltrato o negligencia psicológico, las dificultades para identificarlo y las dificultades para intervenir sobre ellos. En ese sentido, en muchas ocasiones, las situaciones del maltrato psicológico, centrándonos ahora en el maltrato psicológico, es frecuente, la mayoría de casos de maltrato físico va acompañado de maltrato psicológico hacia el niño y, en realidad, en la mayoría de casos de maltrato físico hacia niños, niños adolescentes, salvo excepciones, que las hay, casos extremos o los casos de maltrato físico hacia niños de muy corta edad, en el resto de casos, en la mayoría de ocasiones no es la agresión física como tal lo que hace daño al niño. Lo que hace daño al niño o a la niña es el componente psicológico que acompaña a la agresión física. Es la demostración de rechazo, el miedo, la desaprobación. Eso es lo que provoca el daño severo en el niño más allá de lo que puede ser la agresión física. Pero nos encontramos con casos de maltrato psicológico, negligencia psicológica, que acompañan a otras situaciones de maltrato de carácter físico y hay también casos donde el daño hacia el niño es exclusivamente de tipo psicológico. Este segundo tipo de casos son los de más difícil identificación y de los de más difícil abordaje. Los casos en los que el maltrato psicológico o la negligencia emocional acompaña a un maltrato físico o una negligencia de tipo físico son más fáciles de identificar o hay más posibilidades, es más fácil la intervención en esas situaciones. Claro, realmente cualquier tipo de maltrato causa un daño psicológico, causa estrés, causa dolor psicológico, como estabas diciendo clarísimamente. Pero, ¿tú crees que el maltrato psicológico recibe menos atención en general, precisamente por esta dificultad para evidenciar en algunas ocasiones, igual que lo que no pasa en un maltrato físico, en el que a veces esas huellas de esa violencia son claras a nivel biológico por el daño físico que producen? ¿Tú crees que por eso recibe menos atención este tipo de maltrato? Pues esa es una de las razones, seguro. En la bibliografía especializada sobre el tema, por ejemplo, si se hace una revisión de las publicaciones que hay sobre maltrato físico, sobre violencia sexual a menores o incluso sobre negligencia física en comparación a la bibliografía que hay o la investigación que hay sobre el tema del maltrato psicológico o la negligencia emocional también, la diferencia es abismal. Entonces, es cierto que la atención se ha dirigido de investigadores y de profesionales también. Si nosotros vamos a las cifras que proporcionan los servicios de protección a la infancia y adolescencia, publicadas en España, también en otros países, pero en España vamos a ver que el número de casos, el porcentaje de casos identificados en los servicios sociales y de niños y familias que reciben intervención debido a maltrato psicológico puro, vamos a llamarlo así, no asociado a situaciones de carácter físico o sexual, pues es muy inferior a lo que los estudios de prevalencia nos indican que realmente se está produciendo. Esa es una de las razones. Luego hay otras que también están añadidas. Pues claro, las situaciones de maltrato psicológico, a excepción de algunas que pueden ser, los casos que pueden ser muy extremos, bueno, pues como decíamos, no dejan lesiones físicas, con lo cual, pues no son fácilmente identificables, ¿no? Y luego, bueno, pues también hay estudios que indican que entre la población general, pues tendemos a minimizar la importancia de esas situaciones y de su impacto en el desarrollo infantil. Son varios los motivos que pueden hacer que efectivamente haya recibido menos atención, que esté infradetectado y que por lo tanto, pues haya muchos niños que no están recibiendo ayuda y que realmente lo están pasando mal. Hablaremos, si te parece, un poquito después de esa detección, pero hay una pregunta flotante en muchas ocasiones y que tienen que ver a veces con la población general, ¿no? Y es la línea o la diferencia entre si todo lo que no es buen trato es maltrato. Pues muy buena pregunta. Yo me he encontrado con personas y con profesionales que trabajan en este ámbito que sostienen que sí. O sea, que hay una barrera que esto es una cuestión de sí o no, ¿no? Y todo lo que no es buen trato es maltrato. Yo no opino lo mismo, yo no lo creo así. El comportamiento parental es un continuo. El comportamiento de los padres hacia los niños es un continuo donde en un extremo se sitúan los padres, vamos a llamarle padres y madres perfectos, si es que existen, más allá de películas, ¿no? De fantasías que podamos tener. Y en el otro extremo están los padres que son extremadamente dañinos en relación a sus hijos, ¿no? Ahí tendríamos los casos extremos de padres pues llegan a producir el daño extremo a sus hijos que es provocarles la muerte. Pero eso representa un continuo. Y dentro de ese continuo, pues desde el comportamiento parental idóneo al comportamiento parental groseramente o severamente inadecuado, pues tenemos toda una variabilidad de casos. Y hay muchos padres y madres, entre los cuales me incluyo, pues que tenemos comportamientos inadecuados hacia nuestros hijos. Pero esos comportamientos que no son óptimos, no son inadecuados, no cabría, en mi opinión, calificarlos como maltrato porque lo que marca, desde mi punto de vista, la diferenciación, la barrera, esa barrera que es difícil de establecer porque, repito, estamos hablando de un continuo, ¿eh? Pero lo que marcaría la barrera entre lo que puede ser un comportamiento parental aceptable y ya, cuando estamos hablando de maltrato, es el grado de daño que ese comportamiento ha provocado o puede provocar en el niño. Entonces, a partir de ahí es donde estamos hablando de maltrato, de comportamientos parentales que en ese niño concreto le han provocado o le pueden provocar un daño significativo en su bienestar y en su desarrollo y en las diferentes áreas, tanto a nivel físico como nivel psicológico. Y tendríamos un grupo de comportamientos parentales que podíamos denominarlos como no idóneos, que esos comportamientos parentales todos los padres y madres tenemos que modificar, pero que esos comportamientos per se no provocan ni colocan a nuestros hijos en riesgo de sufrir un daño significativo. Esos comportamientos tienen que ser modificados y los padres y madres tenemos que ir corrigiéndolos. Pero eso, en mi opinión, pero repito que es mi opinión y hay personas que no están de acuerdo, eso yo los denomino comportamientos parentales no idóneos. ¿Que tienen que modificarse? Sí, pero eso no podemos denominarle maltrato. Desde mi punto de vista, si denomináramos maltrato a todo lo que no es buen trato, pues probablemente el 99% de la población estaríamos ahí y no es así. Yo creo que la palabra o la denominación maltrato tiene que utilizarse para situaciones que cruzan un determinado punto. Repito lo que no quiere decir que los comportamientos parentales de los que estoy hablando, que no son idóneos, yo he calificado como inadecuados, no idóneos, pero que no constituyen maltrato, no se deban de modificar y de corregir. Fíjate que estabas comentando y estaba yo pensando en todo lo que sabemos acerca de las interacciones, de la parentalidad, de la vinculación, de apego y de cómo el mecanismo de conexión y reconexión y desconexión entran en juego en lo normativo de una crianza, en el cual hay momentos de que los estados emocionales se están sintonizando, de sensibilidad, otros momentos de desconexión, a veces no por una cuestión de que los padres lo hagan, a veces ni siquiera intencionalmente, sino bueno, tiene que ver con la dinámica propia de la relación con otro ser humano y cómo la toma de conciencia de que uno se ha desconectado emocionalmente del otro o no ha sido suficientemente cálido o no ha sido suficientemente sensible, esa toma de conciencia por parte de los padres y esa reconexión posterior que es el esfuerzo por volver a sintonizar emocionalmente con el otro, bueno, eso forma parte de la dinámica habitual, precisamente, abundando un poquito en lo que tú decías, si me permites, esa dinámica de desconexión y volver a reconectar dentro de unos límites, digamos, normales de lo que es una relación, claro, si eso lo computamos, si me permites la expresión, como algo como maltrato, bueno, yo creo que se desdibuja precisamente la gravedad de un maltrato como tal, como esa categoría en la cual hay que detectar e intervenir y, de acuerdo contigo, otra cosa es que uno revise sus patrones de parentalidad y se dé cuenta en determinados momentos de que hay cosas que puede mejorar, lógicamente, no sé qué te parece. Sí, sí, exacto, totalmente de acuerdo contigo, sí, sí. O sea, no es una cuestión dicotómica, buen trato y maltrato, sino estamos hablando de un continuo y cuando hablamos de maltrato psicológico, lo que estamos hablando es o bien de, como decía, y hay un acuerdo entre organizaciones profesionales e investigadores en el ámbito, que cuando estamos hablando de maltrato psicológico o negligencia emocional, también estamos hablando de una situación que reiterada, un tipo de comportamiento, situación que se produce de manera reiterada o continua, no como algo ocasional, como lo que estás diciendo tú, que uno puede desconectar en la interacción con un niño pequeño momentos, pero luego reconecta el problema o lo que se ha constatado que es dañino para un niño o niña o un adolescente, es que eso sea lo que caracteriza el patrón de relación padres y hijos es entonces cuando puede provocar un daño significativo, un daño grave en el niño y como decía, el daño, aunque en un primer momento pueda no ser aparente, es un daño profundo y es un daño cuando se da maltrato psicológico, ya estamos hablando de maltrato psicológico, el daño es tremendamente profundo en el niño. Precisamente esa sutileza es lo que a veces, o el debut, digamos, de alteraciones o de patologías que pueden estar un poco más separadas en el tiempo de cuando se produce, digamos, esta acumulación de un trato no adecuado en el sentido de un maltrato psicológico. ¿Cómo puede el profesional y qué profesional puede y debe detectar y a través de qué? Pues muy, esta es una pregunta muy complicada, claro, porque efectivamente, como bien dices tú, es frecuente en los casos de maltrato psicológico y negligencia emocional también, también otros tipos de malos tratos, incluso de carácter físico, que el daño en el niño no se evidencie en el momento en el que se está produciendo, sino que el daño en el niño es lo que se llama, por ejemplo, el efecto durmiente, ¿no? El daño se va larvando y eclosiona en momentos posteriores. Entonces, hay situaciones en las que un niño puede ser, o el síntoma de daño puede ser un síntoma internalizado, es decir, el niño muestra comportamientos hacia el interior, ¿no? De aislamiento, de retracción y esos síntomas también, pues no llaman la atención, llaman más la atención los síntomas externalizados de niños que presentan comportamientos violentos, conducta agresiva, etcétera. Entonces, bueno, por una parte puede suceder, como bien dices, y así se ha constatado, que los síntomas de daño en el niño aparecen a medio o largo plazo, con lo cual la detección a través de las señales en el niño es muy difícil. Y por otra parte, aun cuando hubiera señales, aun cuando el niño mostrara síntomas de malestar a nivel comportamental o a nivel de su rendimiento académico o en sus relaciones sociales, es muy difícil establecer el vínculo entre esos síntomas y el comportamiento de los padres. Entonces, detectar eso, así como, por ejemplo, en los casos de maltrato físico donde hay alguna lesión o los casos de negligencia física, donde hay algún indicador físico, eso facilita la detección, pues en los casos puros de maltrato emocional, pues es difícil, porque los síntomas, aun cuando aparezcan en un momento, no son síntomas específicos. Entonces, uno de los indicadores más o sí, que nos pueden ayudar más a la detección de estos casos es la observación del comportamiento de los padres en la relación con el niño. Cómo hablan al niño, cómo tratan al niño, cómo hablan sobre el niño, cómo se preocupan por el niño, cómo muestran interés por su bienestar. Esos son los indicadores que más fácilmente nos pueden hacer pensar o sospechar que se puede estar dando una situación de maltrato psicológico hacia un niño en su familia. Por supuesto, también las manifestaciones de los niños, porque los niños también hablan. Hablan, y me estoy refiriendo cuando están en el centro escolar, cuando están en la escuela infantil. Bueno, los profesionales, los pediatras que tienen contacto con los padres y madres y ven a los niños y les ven en la interacción, todos los profesionales que tienen oportunidad de estar con padres y madres y de estar con los niños, están en una posición privilegiada para detectar este tipo de situaciones. Y como digo, básicamente será a través de la observación del comportamiento de los padres, cómo hablan del niño, cómo se expresan en relación a él, cómo responden desde cualquier contexto, se les habla del niño, de alguna dificultad que tenga el niño, de cómo éste se comporta. Y, por otra parte, también en casos de cuando ya los niños o niñas o adolescentes son más mayores, a través de lo que el niño informa en relación a su familia. Realmente pasa por también ser sensibles ante lo que estamos viendo y dotarles también de una identidad a ese comportamiento que estamos viendo o que estamos no viendo. Porque, claro, la sospecha ante un niño que puede, como decías tú antes, presentar síntomas externalizados, de más hiperactividad e incluso de agresividad parece, pues es más llamativo que un niño que se encuentre más deprimido, que se encuentre, bueno, pues con ansiedad, por ejemplo. Con lo cual es muy importante la toma de conciencia por parte de los profesionales de la existencia de este problema, de que también es, bueno, más frecuente de lo que pudiera parecer o por lo menos de que existe, ¿no? Y, bueno, yo creo que a partir de ahí la formación de los profesionales también es un reto importante que tenemos que abordar. Sí. Una cuestión que quería comentar es que, bueno, siempre, como decías, los síntomas, no hay síntomas específicos, no hay una sintomatología específica, ¿no? En el niño que es víctima de maltrato psicológico, pero una cuestión importante es que todos los profesionales que trabajan con niños y trabajan con familias, ¿no? Estoy hablando de profesionales del ámbito sanitario, del ámbito escolar, deportivo, tiempo libre, todos esos profesionales cuando vean a un niño que muestra síntomas de malestar, tanto internalizados como externalizados, niños cuyo comportamiento cambia de manera repentina. Siempre hay que pensar, y cuando uno se preocupa y dice qué le pasará a este niño, siempre hay que tener en mente la posibilidad de que a ese niño le pueda estar pasando algo en su familia. Pero a veces no lo pensamos, no pensamos, y eso pasa con todas las tipologías de maltrato intrafamiliar. Pero hay cosas que cuando uno está fuera de lo posible, claro, nunca va a explorar esa posibilidad, pero siempre tenemos que pensar que este niño en su familia puede tener dificultades, que estos padres o madres pueden tener dificultades en la relación con el niño y que puede necesitar ayuda. Entonces, esa hipótesis, cuando nos planteamos qué le puede estar pasando a ese niño, todos los profesionales que están en contacto con la infancia y la adolescencia y el mundo de la familia, siempre tiene que contemplar la posibilidad de que pueda estar pasando algo dentro de la familia. Y que se identifique o que se detecte que los padres tienen dificultades en la relación con sus hijos no significa que estos padres van a ser castigados. Al contrario, significa que pueden tener la oportunidad de ser ayudados a resolver esos problemas. Porque si nadie identifica ese problema, nadie le pone nombre, nadie lo plantea, pues el problema no se va a resolver y lo más probable es que ese problema se siga grabando en el tiempo. Esto que me estás comentando enlaza con algo por lo que te quería preguntar también es ¿tenemos programas de intervención? ¿Tenemos forma de abordar el maltrato psicológico tanto para los padres como para los niños? Bueno, hay programas e intervenciones que pueden ser de gran utilidad en estos casos. Lo que sucede es que el tipo de intervención a desarrollar dependerá obviamente de cuál es el origen del problema, de cuáles son las causas y varía mucho también dependiendo de la edad del niño. Entonces, lo que hay que hacer en cada caso es un análisis detallado del por qué, o sea, por qué se está produciendo eso. Es un problema de un excesivo nivel de estrés por parte de los padres y las madres. Es un problema de que no se ha establecido un vínculo afectivo sólido y positivo entre padres e hijos. Obedece el problema a otras causas dependiendo de las causas. Entonces, el tratamiento, la intervención deberá ser una u otra. Hay programas tremendamente interesantes y bonitos también de trabajo sobre, como bien sabes tú, sobre las pautas, sobre el vínculo de apego temprano, padres e hijos. Eso es, bueno, como ya está perfectamente constatado, el reforzar el vínculo de apego padres e hijos en la temprana infancia es uno de los protectores mayores para el desarrollo de problemas posteriores en la relación padres-hijos y en el desarrollo infantil. Pues esos son programas que trabajan sobre la interacción padres-hijos a edades inferiores. Y luego tenemos otros programas, también otras intervenciones, que trabajan sobre las pautas de interacción padres-hijos en edades superiores. Sí, lo que tienen que tener estos niños, estos padres, es la oportunidad de recibir esa intervención. Pero, por supuesto que pueden ser ayudados y merecen ser ayudados. Y ya para terminar, realmente de tus palabras se deduce casi, podríamos extraer cómo prevenir el maltrato psicológico, pero me gustaría que nos comentaras un poco algunos puntos fundamentales de la prevención del maltrato psicológico, Ignacia. Bueno, pues la prevención, la parte clave, yo diría que la clave es la intervención precoz, la intervención temprana. Y si puede ser, y cuanto antes, y si es posible antes de que ese niño o niña nazca, mejor. Cuanto antes, mejor. Programas de fomento del vínculo, el fomento de una buena relación afectiva en el embarazo, con madres y padres en el momento del embarazo y en los primeros años de vida. Yo diría que esa es la clave. Si tuviera que focalizar en algo, sería en la intervención precoz, en el trabajo sobre el apego, sobre el vínculo de apego en la etapa prenatal y en los primeros años, y en el fomento, todo lo que es la potenciación de todos los programas de parentalidad positiva. Y junto a eso, el desarrollo de sistemas o la promoción de sistemas que permitan identificar a aquellas familias que están en mayor riesgo, aquellos padres y madres, o aquellas diadas padres-hijos, que pueden estar en situación de mayor riesgo para desencadenar situaciones de maltrato psicológico o negligencia también emocional. Y señalar una cuestión que no he comentado y me parece importante, que es llamar la atención sobre dos situaciones que recientemente han empezado a llamar la atención de los investigadores y de los profesionales en este ámbito y que cada vez son situaciones que llegan con mayor frecuencia a los servicios sociales y los servicios de protección a la infancia. Una es las situaciones de maltrato psicológico, maltrato emocional asociadas a divorcios, parejas en separación o divorcio altamente conflictivos, donde los niños están en medio o son utilizados por los padres como arma arrojadiza o se encuentran en medio del conflicto intenso entre los padres. Esas situaciones también cada vez o se están desvelando o están llegando con mayor frecuencia y están categorizadas dentro del maltrato psicológico. Y el segundo tipo de situaciones sobre el que yo quería llamar la atención son las situaciones de niños expuestos a situaciones de violencia en el hogar. Y dentro de violencia en el hogar incluyo, por supuesto, violencia de género, son situaciones tremendamente duras, situaciones de violencia de pareja, es decir, no solo entre parejas violencia de varón a mujer, sino también situaciones de violencia de pareja independientemente del sexo y niños expuestos también o que viven en entornos familiares donde no son objetos directos de la violencia, pero que sí son testigos de la violencia entre otras personas. La investigación ha constatado que estos dos grupos de niños, los que se encuentran en medio de conflictos parentales de alta intensidad y los niños que viven en hogares donde son testigos de violencia entre, sea física y o verbal, entre las personas referentes y responsables de su cuidado, son niños que requieren una atención especial y hoy día están insertos dentro de lo que se considera maltrato psicológico. Bueno, Ignacia, pues te doy las gracias, ha sido un placer contar contigo y, bueno, emplazarte a que cuando quieras nos visites y podamos seguir aprendiendo de ti y contigo. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Fíjate que esto vuelve a dar la pauta a todo este tipo de publicaciones a las que haces referente también estas evidencias pues realmente de que la familia es un sistema y de que el entorno de crianza, el entorno de desarrollo no es, digamos, ni unidireccional ni bidireccional siquiera, es un entorno sistémico y ecológico desde el punto de vista del desarrollo pues también psicológico, en el que todas las relaciones impactan en todos los miembros y en este caso hablamos de cómo eso impacta en la emoción, en el desarrollo psicológico y en el dolor psicológico y emocional de los niños. Sí, sí, exacto. Gracias. 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 Gracias.